Buenas tardes amigos suscriptores desde Guatemala, los saluda Don Chente y Don Armando. La verdad mi amor Chente que en esta hermosa tarde va que Dios nos ha permitido. Mi hermano Chente, hoy venimos con una bendición para acá, para la abuelita de... La abuelita de José, la abuelita de Doña Goya, Gregoria va que un suscriptor le ha enviado una bendición de 760 quetzales que la verdad que allá adentro donde entreguemos le vamos a decir como se obtuvo y la verdad que ahí sí que solo Dios es que también toca corazones porque con estos 760 pudimos comprar tres cajas de pastillas aquí el suscriptor dice que le entreguemos el dinero para las pastillas, pero la verdad si nosotros le entregamos el efectivo así pueda que las compren o no las compren, entonces mejor decidimos nosotros comprar el medicamento y traerse. Sí mejor va, porque está seguro porque así ya lo tienen ellos ahí, no lo pueden gastar, va a cambiar el dinero pues lo gastan en cambio de esto, su medicina pues ahí lo tiene ella para sus tres meses. Y como ellas vienen hasta adentro va que acompáñennos para que miren el recorrido hasta donde viven los niños. Sí más tarde sortie estoy viendo otrademonten, casa de criminalización y susLER dice que los padresSTAT hay mucha gente llena de mucho macho, y allí viene de mucho macho. Ya trae el almuerzo de una vez. Here viene el almuerzo, ya safa, mira rein cual 1x120ht rae la venta, que toda el almuerzo afterwards Bueno gente trae el almuerzo. Ya trae el almuerzo ¿eh? Aquí viene el almuerzo y nada. Oiga+, venga un buen ratito, va a comer birra. Así es! Así es! Ajaj! Aquí nuestro ajaj! Comosted donde el Ganze que les puede ser unos 30 sådanos las cosas que ubic aparecen resistant Está fuerte el sol, pero al rato, al rato, son aguaceros, seguro. Vamos a mostrar el camino donde vive Doña Goya. Aquí está, está un poco duro, va maluchando, está retirado, pero para entregar estas bendiciones, nosotros no miramos si está cerca o si está lejos. A ver, hasta ahora estaba lloviendo. Sí, eran porrazos de agua. Miren, maluchante, aquí está naciendo agua. Es un nacimiento de agua que hay acá. Miren el camino, ahorita está corriendo por todo el caminito. Este tiempo ni siquiera hay aguitos. Sí, maluchante, sí, como es invierno, donde quiera nace el agua. Sí, ¿verdad? Sí, es. Pero... Dele, maluchante. Estoy dando, pero no, el avance ya. Yo siento que el camino es ligero, ¿no? No, avance. No hay nada. Yiqui. Ya. Allá está la casa Doña Goya. El apartito Doña Goya. Doña Goya. Doña Goya. La mía, el perrito. Dale. Buenas. De Caña Goya. De la casa Doña Goya. ¿Podemos entrar? De la casa Doña Goya. Oh, qué hijo. ¿Qué tal, mi Pacho? ¿No? ¿Cómo estás, José? Bien. ¿Cómo te va en la escuela? Bien, mejorando un poco. ¿Y tenés tu cuaderno? Ahorita lo vamos a chequear. Aquí estamos con Doña Gregoria. ¿Qué tal, mamita? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Doña Gregoria, ahorita ya se mira mejor, ¿verdad? Sí. Ya está bastante mejorcita, Doña. Doña Gregoria. Tiene otra cara más alegre, ¿verdad? Sí, ahora ya. Ay, no me estoy durmiendo. No se duerme. ¿No? ¿Se duerme? No. No. ¿Usted puede tener tos? No. No se duerme. Ah, sí. ¿Ahorita tiene tos? Sí, está. Vamos a ver. ¿Está bien? Ah, qué bueno. Pero aquí ahorita le traemos una subendición para que siga fuerte ahí. También vamos a ver, mi hijo, tú, cómo estás en la escuela. Porque aquí los amigos suscriptores quieren que estudien, ¿verdad? Ah, sí, esto es todo. ¿Qué? Yo tengo que hacer esto, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Esto, ¿eh? Aquí. ¿Qué tiene que hacer? Ajá. Pero ya, ¿pero qué? ¿Puedes leer ya ahí? Ahorita, ahorita por el momento, como no he ido, como la seña está mala, por el que ahorita no llegaste. Ah, pero ya tienes que saber un poco al leer, pues. Y eso que son números, ¿qué? Sí, números. ¿Y hasta qué números sabes contar? Hasta el cien. ¿Cien? Ok. Miren su libro. Ah, es tu libro. Sí, pero el libro, ese, Axel, ese está bien. Solo hay que cuidarlos, ¿por qué? Sí. La leyenda. ¿Y qué dice aquí? No sabes, le denme un poquito de lo que, para que, aquí vean que, de lo que ya has hecho, pues, de lo que ya has hecho, a tener que saber. Paloma. Pero más fuerte, para que se oye. Paloma. Pa, no, pi, pu, po, pa, pe. Pit, pi, pot, at, hit. Nopal. Pino. Palo. Palo. Pepa. Lupe Lupe, vamos a ver Vamos a ver si es eso Vamos a ver ¿Por qué me ha cambiado? Pues mira pues Hay que seguir estudiando Porque el estudio Es muy bueno Es muy bueno porque Por ejemplo ustedes ahorita Van creciendo Entonces ahí si que Es de esforzarse uno Cuando hay una oportunidad de estudiar Y ya que la escuela no les queda muy lejos Entonces tienen que estudiar Porque el día de mañana Ustedes pueden ser Unos profesionales Porque ahorita Para el estudio hay un montón de carreras Que ustedes quieran Seguir Y muchas veces De personas como ustedes Salen grandes Profesionales Licenciados Doctores Y ahí si que hay un montón de Profesiones Entonces Hoy Pues hoy venimos acá Con tu abuelita Y aparte de usted pues Porque la bendición Aquí la he enviado La he enviado Un suscriptor Que él Aquí solo dice Para José Para José La cantidad de 760 quetzales Envía Envía Wilber Wilber Rodríguez Aquí dice Envía Wilber Rodríguez Esta bendición Que es Para Pastillas Entonces La verdad No sé si todavía tenía pastillas Esta abuelita O ya no Un bristera Un bristera Ahí lo tiene Sí Vamos a ver Cuánto Bien mire pues La abuelita le contaron Los días De su pastilla Miren Ya solo este tiene Ya solo este Ah mire pues Entonces La verdad que Aquí con Mi hermano Chente Le traemos Esta Gran bendición Para que Que Usted pues No deje tomar Sus pastillitas Que Yo digo que Como ven ustedes A su abuelita Con las pastillas Les caen Le caen bien O no Sí Le caen muy bien Sí Ah Y ustedes como se sienten Que Que los Que los Suscriptores Los están apoyando Pues yo Yo me siento Muy alegre Y muy contento Y muy agradecido Con Dios Ya que Él nos ha dado Una oportunidad Ya que Los Amigos Suscriptores Que nos mandan Unas Unas ayudas Muchas gracias A ellos Y a Dios Entonces Aquí este Suscriptor Pues Aquí decía Va a entregar Efectivo Pero la verdad Que si nosotros Venimos Que los entregamos En efectivo A ustedes Les queda lejos Ir a comprar O salir a comprar Entonces Lo que hicimos Nosotros Es Comprárselas De una vez Y Traérselas Porque Y Entonces El El Suscriptor Que le envía Esta bendición Seño Las tres Cajas Y Z Est Sol Dos 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 Gracias por ver el video.